resuelve los siguientes problemas la imagen muestra léelo por favor Carlos la imagen muestra la cantidad de llegadas al arco rival durante el mundial de fútbol Brasil 2014 fase de grupos lee la primera pregunta ¿qué selección? ¿qué selección tuvo la mayor cantidad de llegadas al arco rival? muy bien ¿quién llegó más veces al arco rival Carlos según el gráfico? ¿quién fue el que se acercó más? Argentina correcto muy bien es Argentina ¿qué porcentaje del total representa las llegadas de la selección de Bélgica? bien vamos a hallar el porcentaje del total muy bien empecemos pues Bélgica ¿hasta cuánto llegó? a 30 30 por a ver a ver vamos a ver 20 más 40 20 y 40 ¿cuánto? 20 30 30 50 40 40 90 90 y 50 140 60 200 30 por 200 sobre 100 0 y 0 se va 0 y 0 se va me queda 30 por 2 ¿cuánto es eso? fácil 60 60 60 60 30 por 100 de 200 es igual a 60 30 por 200 3 por 12 sí está bien igual 60 siguiente siguiente ¿qué porcentaje del total representa las llegadas de la selección de Alemania? lo mismo solo cambia el primer el dato de 30 ya fue Bélgica Alemania llegó a 40 40 40 por 200 sobre 100 ¿cuánto es esto? 40 por 200 sobre 100 0 y 0 se va 0 y 0 se va 40 por 2 80 80 80 listo listo siguiente ¿cuál es la diferencia de porcentaje de la llegada de Holanda y Brasil? hay que hallar hay que hallar los porcentajes y luego tenemos que restarlos a ver primero empecemos por Holanda Holanda ¿hasta cuándo llegó? hasta 50 30 ¿sale 30 todo? 50 50 menos 20 50 menos 20 a ver vamos a ver primero vamos a ver el porcentaje de Holanda 50 Holanda llegó a 50 por 200 sobre 100 ¿cuánto me da esto? igual 100 100 ahora no me va a dar espacio aquí lo que tengo que hacer es solamente colocar las respuestas nada más nada más así que solamente lo dejamos en 100 ¿de acuerdo? ahora bien vamos a eso fue Holanda vamos a ver lo de este Brasil Brasil llegó a 20 20 por 200 sobre 100 40 ahora 100 menos 40 igual 60 esa es la diferencia de porcentajes entre Holanda y Brasil muy bien sigamos chicos voy a mandar una captura de grupo sexto grado aquí sigamos vamos a la parte de abajo ya copiaron esto ¿no? para poder borrar sí ya está perfecto lee el problema dos Alejandra la imagen muestra la tabla de goleadores de la copa libertadores 2017 luego de jugarse las frases de grupos responde las siguientes preguntas pregunta ¿cuál es el total de goles anotados por los goleadores? muy bien vamos a ver los goles de Alejandro Chumacero del equipo de The Strangers equipo colombiano creo que es este vamos a ver vamos a ver vamos a anotar simplemente vamos a sumar la cantidad de goles de todos los goleadores que es el total hay que ser la suma de todos estos datos el goleador máximo fue Chumacero ocho más seis más cinco más cinco más cinco más cinco más cinco más tres ¿cuánto repite? treinta y cuatro ¿segura? treinta y cuatro tres con el cuatro y por eso treinta y cuatro sí a ver ocho ocho más seis catorce cinco diecinueve veinticuatro veinticuatro y cinco veintinueve veintinueve y cinco treinta y cuatro treinta y cuatro y cinco cuarenta y dos ¿segura el sigma es seis más cinco más cinco más cinco más cinco más cinco más tres y el ocho ¿te falta? ¿el ocho también? claro sí, él también es goleador el ocho también es goleador ¿por qué no aparece en la tabla de abajo? porque él es el goleador máximo acá está pues es lo que les dije el goleador máximo ha sido ocho más cero ahí está igual cuarenta y dos solo que lo ponen arriba porque él fue el goleador máximo el que metió más goles en todo el campeonato listo pregunta B ¿cuál es la media de goles por partido del máximo goleador? vamos a calcular la media ¿bien? ¿quién es el máximo goleador? ocho más cero muy bien ¿cuántos goles metió ocho más cero? ocho ocho lo divido entre el total de partidos ¿cuántos partidos se jugaron? ocho seis seis ocho entre seis divídalo y denme la respuesta sale con decimal uno punto tres este es el porcentaje este es el promedio es la media de hecho más cero uno punto tres goles por partido muy bien haya la media mediana y moda del total de goles que figuran en la tabla a empezar vamos a calcular la media la media es la suma y división en total vamos a ver en este caso la media será de la siguiente manera ocho más seis más cinco por cinco luego les indico por qué más tres ¿por qué cinco por cinco? porque el número cinco se repite cinco veces para hacerlo más más ahorrar espacio nada más bien todo sobre la moda del total de goles el total máximo fue de ocho muy bien ¿cuánto sale esto? ¿sale cuarenta dos Alejandra? ¿qué cosa? me dijiste cuarenta y dos tú ¿sale cuarenta y dos la suma? no yo pensé que el total de que el total yo pensé que era cuarenta y dos porque el total es toda la suma ah no 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 el total es este en este caso se está considerando la máxima cantidad de goles del goleador pues del campeonato en este caso ocho ahora cinco por cinco veinticinco veinticinco más seis más ocho más tres ocho más seis catorce catorce más veinticinco cuarenta y dos cuarenta y dos muy bien bueno ya lo tenemos arriba pues sobre ocho divídelo y esa es la respuesta cinco punto veinticinco gracias Carlos moda ¿cuál es el dato que más se repite? eso es fácil cinco correcto cinco muy bien ahora me falta solamente la mediana ¿cuál es el dato que está justo en medio de toda la distribución? de todo este grupo ¿quién está en medio? ocho seis cinco 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 tres ¿quién está en medio? ¿no lo ve? el cinco este cinco de aquí es la mediana está justo en medio nada más ¿alguna pregunta? no ¿seguros? miren que les he preguntado ¿cuál es la mediana? ninguno me respondió esperemos que la próxima sí lo sí lo puedan hallar sigamos la primera pregunta la primera pregunta lo he dejado ahí como ejemplo ¿de acuerdo? es fácil pero tomaría bastante tiempo empezar a sumar uno por uno y dividir uno tras otro tomaría bastante tiempo mejor lo dejé ahí como ejemplo nada más mientras vamos a la segunda pregunta ¿bien? léelo por favor Carlos la pregunta cuatro ¿cuatro? según un estudio realizado el 10% de la población mundial es zurda el 70% es diestra y el 20% ambidiestra la población mundial es de aproximadamente 7000 millones de habitantes calcula las cifras de la población zurda diestra y ambidiestra en millones de habitantes muy bien vamos a ver aquí cómo hacemos este problema muy bien vamos a calcular el porcentaje de cada cantidad de hecho es fácil primero empezamos por la gente que es zurda 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 a que es igual zurda va a ser igual al 10% de 7000 bueno de 7000 millones pero vamos a poner 7000 nada más el 10% de 7000 cuál es es fácil cómo hallamos el 10% de 7000 10 por 7000 sobre 100 a 7000 le quito dos ceros me queda la media no 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 a 7000 le quito dos ceros me queda 70 70 por 10 cuánto es 700 700 millones son los zurdos vamos a la gente que es diestra a que es igual 70% de 7000 a que es igual nuevamente simplifico dos ceros 7 por 7 cuánto es 49 4900 millones el último vamos a ver la gente ambidiestra cuánta gente ambidiestra hay en el mundo 20% de 7000 7000 millones muy bien cuánto es la respuesta 1.400 millones muy bien se acabó buen trabajo muy bien chicos copien eso por favor y vamos a la siguiente parte ya estamos muy bien sigamos entonces vamos a ver vamos a ver observa la gráfica que muestra los resultados del examen de comunicación luego responde cuántos estudiantes contestaron 50 preguntas 11 11 11 estudiantes cuántos estudiantes contestaron 10 preguntas 17 muy bien qué porcentaje de estudiantes contestó las 100 preguntas a qué porcentaje no que este no cuántos estudiantes es un poco diferente cómo hacemos aquí pues de la siguiente manera y dividiendo exacto muy bien vamos a hacer lo siguiente 13 por 65 sobre 100 simplificando tienen quinta su quinta es 20 65 su quinta es 15 creo no sí o no 15 a ver no es 13 es 13 13 por 13 cuánto es 169 169 nada más pero me pide hallar el 13 por ciento de 65 entre 20 sale con decimales es obvio 169 entre 20 8.45 8.45 gracias igual 8.45 listo siguiente qué porcentaje de estudiantes contestó 30 preguntas aproxima la respuesta a los centésimos muy bien qué porcentaje contestó 30 preguntas 30 30 39 el total de estudiantes fueron 65 no 9 por 65 sobre 100 ya sabemos cuánto sale simplificando 20 y 13 9 por 13 cuánto es eso 117 entre 20 ciento cuánto entre 20 5.85 5.85 ahora me falta aproximar a los centésimos como al costado del 5 no hay cifras qué le pongo 0 muy bien al costado del 5 hay un 0 sube o se queda igual mantiene igual exacto no hago nada ahí termina todo ya está bien chicos ¿no le coloco el 0? si quieres agrégalo si no no pasa nada bien ahí está chicos ¿alguna pregunta? ninguna ¿seguros seguritos? seguro muy bien eso espero bien chicos voy a comer mi silla que se había movido como tiene ruedas a veces se corre un poco bien chicos sigamos ¿ya copiaron esto? sí muy bien chicos sigamos nos faltan dos páginas así que empezar Alejandra lee el problema seis por favor de la familia una familia desea destinar mensualmente dos mil a pagos de vivienda alimentación y educación a continuación se muestra la distribución mensual en un diagrama circular muy bien primera pregunta calcule el monto destinado por cada concepto muy bien vamos a calcular el monto de cada uno empecemos por los datos que ya tenemos alimentación empezamos por vivienda mejor vivienda vamos a ver aquí vivienda aquí es igual la vivienda la vivienda va a ser se va a expresar de la siguiente manera 25% de dos mil el veinticinco por ciento de dos mil el cincuenta por ciento de dos mil es mil el veinticinco por ciento es la mitad quinientos nada más alimentación alimentación vamos a ver treinta y cinco por ciento de dos mil muy bien treinta y cinco por ciento de dos mil ¿cuánto es el treinta y cinco por ciento de dos mil? treinta y cinco por dos mil sobre cien cero y cero se va cero y cero se va me quedaría me quedaría treinta y cinco por dos por veinte perdón ¿cuánto es eso? setecientos listo se acabó se acabó nada más entonces ya tenemos las cantidades necesarias dice determina a ver el monto destinado a cada concepto muy bien tener educación en educación ya no necesito sacar porcentajes porque hay una a ¿dónde hay una a? en educación hay un alfa es un alfa ya es un alfa porque es la variable no sabemos cuánto hay en educación pero lo vamos a hacer ahora ¿como la x? ya lo hemos hecho antes de geometría esto es el alfa así bien educación va a ser igual a qué va a ser igual a dos mil que es la cantidad de dinero que la familia gasta menos la suma de ambas cantidades halladas anteriormente quinientos más setecientos mil doscientos ¿cuánto me da esta diferencia? mil doscientos ochocientos dos mil menos mil doscientos es ochocientos nada más vamos a la siguiente ¿qué porcentaje corresponde educación? pues muy fácil su porcentaje va a ser lo siguiente primero sumemos los porcentajes hallados porcentajes no cantidades treinta y cinco más veinticinco ¿cuánto me da esto? sesenta sesenta por ciento de los gastos ya están ocupados educación va a ser igual ¿a qué? al cien por ciento ¿qué más? sabemos que el total de una cantidad siempre se representa por cien así que cien por ciento ¿qué sigue? de a ver les tomo examen de esto mañana a ver ojalá los dos ¿el cien por ciento del sesenta por ciento? no el cien la educación va a ser la diferencia del cien por ciento menos el sesenta que hemos hallado previamente para eso lo hemos hecho de los gastos ya están ya están cubiertos el sesenta por ciento ¿qué me queda? cien menos sesenta cuarenta 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 por ciento se va en educación listo cuarenta aquí cuarenta educación para solamente por para demostrar educación el cuarenta por ciento de los ingresos se va en educación casi la mitad del casi la mitad del dinero que es ochocientos soles muy bien sigamos chicos a ver la siguiente pregunta también lo dejé como ejemplo porque tomaría tiempo relacionar cada concepto así que lo tienen tienen treinta segundos ya niños traviesos ya lo copié muy bien niño travieso Alejandra ¿tú? tenía travieso también ya lo copió muy bien vamos a continuar entonces calcula lo siguiente lee la primera pregunta por favor Carlos la probabilidad en la ruleta de que la flecha se detenga en el celeste o en amarillo muy bien en la ruleta ¿qué probabilidades hay que que la ruleta se detenga? de hecho es muy fácil ¿cuál es la probabilidad? lo vimos ayer el tema de probabilidad lo vimos ayer ¿cuál sería la probabilidad? posible no, no ese es para los experimentos aleatorios no, eso no es ¿qué probabilidades hay de que la ruleta de que en la ruleta de que la flecha se detenga en celeste o en amarillo? a ver lo vimos ayer chicos ¿ya se olvidaron? sí, ya se olvidaron a ver seguro no, Carlos eso es para los experimentos aleatorios esto es probabilidades no experimentos bien probabilidad ¿cuánto en la ruleta cuántos cuántas partes amarillas hay en la ruleta dos ¿y cuántas celestes hay en la ruleta? uno dos más uno tres tres entre ¿cuántos colores hay en la ruleta? ¿en cuántas partes se ha dividido la ruleta? ocho tres octavos de probabilidades eso es lo que tenían que hacer no seguro posible está muy fácil exacto y aún así no lo hicieron vamos a ver qué tal les va en la segunda léelo por favor Alejandra la probabilidad en la ruleta B de que la flecha se tenga en rojo o en violeta muy bien ¿cuál es la probabilidad de que se tenga en rojo o en violeta? violeta por si acaso es este morado de aquí ¿ya? lo hemos tomado como violeta esto debería ser más suave pero bueno cuatro octavos muy bien cuatro octavos de probabilidades eso sí está correcto Carlos lee la última por favor la C la probabilidad en la ruleta C de que la flecha se le tenga en verde ¿cuál es la probabilidad Carlos? está fácil está fácil Carlos vamos tú puedes ayúdale Alejandra por favor un octavo exacto solo un octavo nada más solo hay un hay un pedazo verde es una opción nada más entre ocho posibles opciones nada más este tema lo vimos ayer nada más y ya se olvidaron hay que repasar un poquito sigamos observa la tabla con los datos de algunos partidos de básquet entre dos equipos luego responde las preguntas bien vamos a ver los equipos tenemos equipo uno y equipo dos ha habido empate en el siguiente juego el equipo uno perdió y luego ganó el equipo dos en el primer juego en el segundo juego perdón ganó y después perdió ¿en qué juego se produce un empate? ¿en cuál juego fue? en el primero muy bien en el primer juego nada más colocamos en el primer juego ¿en qué juegos gana el equipo uno? en el tercer juego ¿solo en el tercero? tengo que decir todos claro pues ¿en qué juegos? plural en el tercero cuarto y quinto muy bien en el tercero cuarto y quinto ¿en qué juegos pierde el equipo dos? en el tercero cuarto y quinto muy bien equipo uno va a ganar así parece listo ¿cuántos juegos se han realizado en total? cinco cinco juegos cinco sigamos califica si las situaciones planteadas son sucesos posibles imposibles o seguros bien ahora sí vienen los sucesos los experimentos que vimos ayer también lo vimos ayer de hecho también ahora que lo menciono lee el primer enunciado Alejandra que una persona que una persona escuche música pop al encender la radio es un suceso ¿qué tipo de suceso? posible imposible o seguro posible correcto en la radio pasan muchos tipos de canciones Carlos lee la segunda por favor que haya una ballena de ojo de su cama es un suceso ¿qué tipo de suceso es? seguro debajo de tu cama hay una ballena Carlos imposible claro que es imposible o quién sabe ¿no? tu regalo de navidad quizás Alejandra lee el siguiente que salga agua cuando se abre el caño es un suceso ¿qué tipo de suceso es? seguro correcto no se llega ahí del agua bueno menos ¿no? pero de por sí es algo seguro siempre que alcanza el caño va a salir agua lee el siguiente Carlos por favor Alejandro apruebe el rejambén si no ha estudiado es un suceso ¿qué será? posible seguro imposible 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 posible puede ser que no haya estudiado pero quizás es muy inteligente y lo pueda y lo pueda rendir sin problemas también hay casos también suele pasar por la suerte de ti también pasa sí también pasa así que es un suceso posible a pesar de no haber estudiado puede sacar buenas notas también o quizás se copió también quién sabe muy bien chicos sigamos ya copiaron el de arriba ¿no? para poder cambiar sí bueno sigamos bien vamos a continuar a ver chicos haya la media mediana y moda de los datos en el cuadro la media a ver tenemos que sumar todo pues nada más sumar todo y dividir uno dos tres cuatro cinco seis siete sumemos todo y dividan entre siete por favor eso se las voy a dejar a ustedes ¿de acuerdo? para avanzar ¿no? la mediana la mediana el dato que se ubica justo al medio de la distribución hay que ordenar los datos de menor a mayor ¿cuál es el dato menor? once ¿no? ¿en cuánto lo dividimos en siete? uno dos tres cuatro cinco seis siete son siete datos así que se divide entre siete vamos a vamos a hacer la mediana el dato menor es once ¿quién más? ¿quién le sigue? doce trece catorce catorce ¿quién sigue? hay quince no hay dieciséis 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 y por último nada más ¿no? uno dos tres cuatro cinco son siete muy bien ¿qué datos se ubica al medio? catorce catorce un dos tres un dos tres igual catorce mi mediana es catorce muy bien la moda ¿cuál es el dato que más se repite? dieciséis muy bien se acabó chicos muchas gracias por el apoyo ¿alguna pregunta? no no ahí acaba ¿no? ah no hay un problema más abajo sí bien sigamos entonces ya copiaron lo de posible imposible ya lo copiaron ¿no? ya está bien ¿no? bien vamos a hacer lo siguiente aquí ah chicos un detalle importante al final de la hora me hacen acordar que tengo que hacerles una indicación acerca del plan lector ¿de acuerdo? me hacen acordar por poco si no se me olvida ya indique el mejor método de muestreo para cada situación y explica tu respuesta Carlos lee el primero por favor el profesor quiere saber que el porcentaje de estudiantes estaría dispuesto a organizar un escenario infantil para los niños de un albergo para ello usa una lista en la que figuran todos los estudiantes muy bien ¿qué tipo de muestreo usaremos aquí? intencional aleatorio ¿y cuál es el otro que falta? o eran dos nada más no recuerdo a ver chicos ¿me ayudan por favor? a ver ¿cuáles eran los métodos de muestreo chicos? a ver técnica de muestreo y encuesta intencional aleatorio ¿y cuál era la última? ¿o no hay más? a ver chicos vamos intencional aleatorio ¿cuál más? ah y sistemático también hay uno más ya me voy a correr bien sistema o bien el último sistemático a ver ¿cuál usaremos chicos? aleatorio intencional o sistemático queremos que todos tengan la misma probabilidad de que puedan participar sistemático sistemático muy bien Carlos lamentablemente debo decir que no es sistemático es aleatorio correcto cuando se busca que todos puedan participar es aleatorio muy bien entonces colocamos aquí el método es aleatorio para todos los niños si quieren saber por qué serían dispuestos a organizar aleatorio porque porque todos tendrán la porque todos así todos mejor dicho tendrán la posibilidad de ser escogidos listo Alejandra lee el siguiente por favor Alexis quiere saber a cuántos estudiantes de su colegio les gusta jugar fútbol quieren encuestar a 50 y presentar los resultados en una hora muy bien cuál método será el inconveniente aleatorio sistemático o intencional a ver intencional correcto está bien y por qué intencional porque muy bien continúa porque y vas bien Alejandra es intencional sí por qué porque tiene la intención de encuestar a 50 personas ya eligió a sus personas él tiene la intención de ir ahí con ese grupo de personas el show se va a acabar lo sé regresamos chicos uy a tiempo pues apúrate